Hola que tal muchachos, bienvenidos a un nuevo video aquí en BlogAlvo. Como hace mucho tiempo no hacía estos análisis, estos videos cortitos, post partido, este es el día después. Así que estaremos hablando del partido entre Colo-Colo y Alianza Lima. Antes de comenzar te dejo invitado a que en los comentarios dejes tu impresión respecto al partido de ayer entre Colo-Colo y Alianza Lima. Además que se suscribas al canal, actives la campanita y le des me gusta a este video. Ahora si podemos continuar. La primera impresión es que quedamos con un sabor amargo, quedamos con rabia, quedamos con la sensación que se pudo perfectamente haber ganado este partido. Porque Colo-Colo hace un primer tiempo completamente extraordinario, con un nivel de juego espectacular. Donde teníamos la pelota, sabíamos por donde buscar, siempre encontramos un jugador libre, teníamos la claridad para siempre dar un buen pase. De esta manera nos creamos un montón de ocasiones, pero que lamentablemente no se lograron concretar. Hay más de 6 ocasiones de gol, incluso hay un penal, que es lo que nos ha pesado hace bastante tiempo. Los penales en Colo-Colo que no logramos concretar. O sea, la cantidad de ocasiones que tuvo Colo-Colo, la forma de juego, la buena manera de buscar, la intensidad que tuvo. Y siempre encontrando un jugador libre por las bandas. En este caso, uno de los que yo destaco es Gabriel Suazo, porque se comió a la banda izquierda en el primer tiempo. A pesar de todo lo bueno que hicimos, no logramos concretarlo en el marcador. Y esa es la tarea más importante de Colo-Colo, lograr concretar estas ocasiones. Nos pasó por muchos momentos durante el inicio del campeonato. Lo logramos corregir, logramos hacer un par de goleadas, logramos marcar diferencia en el marcador en varios partidos. Pero ahora, en un partido tan importante de Copa Libertadores, no logramos concretar. La impresión que nos da del primer tiempo es que perfectamente pudimos haber cerrado el partido en estos 45 minutos por la cantidad de ocasiones creadas. Porque tuvimos ocasiones con Lucero, con Solari, tiro de Esteban Pavés, el penal de Lucero. Tuvimos hasta un gol anulado, pero perdernos tantas ocasiones nos terminó costando caro. Porque arrancado el segundo tiempo, como dice el dicho, los goles que se pierden en un arco terminan en el otro. Y así fue, que arrancando el segundo tiempo, Alianza Lima lo logra empatar rápidamente y cambia completamente el trámite del partido. Porque Colo-Colo pierde mucho la dinámica que estaba teniendo el primer tiempo. No logra encontrar los espacios que estaban contando en el primer tiempo. Tanto por la banda izquierda en el medio campo con el Colo-Hill y la superioridad en cuanto al ataque de Colo-Colo. No logró encontrarlo luego del empate de Alianza Lima. Además, perdimos mucha precisión en los pases y además cayó mucho la intensidad de Colo-Colo en comparación con el primer tiempo. Y a pesar de todo que el trámite del partido había cambiado mucho respecto al primer tiempo, Colo-Colo se siguió creando ocasiones de gol. Y la misma historia del primer tiempo. No logramos concretar estas ocasiones, que fueron menos que la del primer tiempo, pues las tuvimos. Y también pudiéramos haber marcado esa diferencia para traernos estos tres puntos re importantes. Porque hoy en día el grupo se cierra un poquito más, está mucho más apretado y hay que ver dónde podemos rescatar puntos. La buena impresión que nos deja Colo-Colo, y me quedo con esa parte, es que tenemos fútbol, tenemos ritmo, tenemos mucha intensidad, tenemos buena precisión de pases por muchos momentos del partido. Y el detalle más importante que nos estaría faltando es poder concretar esas ocasiones de gol. Además, un detalle también más importante que yo agregaría, y que mi punto de vista tiene que ser muy importante. Quizás los cambios que hace Colo-Colo deberían ser antes. Para mí, el cambio de marcos volados no era por César Fuentes, debido a haber sido por Gabriel Costa. ¿Por qué motivo? Porque quisiste retroceder a el Colo-Hill. Y lo mejor que estaba haciendo Colo-Hill en el primer tiempo y por momentos del segundo antes del cambio, era meterse entre esas dos líneas, la defensiva y la de medio campo de Alianza Lima. Y encontraba mucho espacio y estaba siempre libre y funcionaba bastante bien. Y con la salida de César Fuentes, perdimos mucho el control del medio campo, que a pesar de que el segundo tiempo se emparejó más, Colo-Colo igualmente lo podía seguir peleando. Para mí, ese cambio debe haber sido por lo menos 10 minutos antes, y además debe haber sido por Gabriel Costa y haber mantenido en su posición al Colo-Hill. Estos son solo algunos de los detalles que puedo mencionar respecto a este partido. Mejorar la definición, ojalá no volver a perder nuestros penales y quizás mejorar en los cambios que hace Colo-Colo, tanto en el momento y por qué jugadores. Para cerrar, y lo mencioné hace poquito, me quedo con la intensidad, la forma de juego y la ilusión que nos genera ver a este equipo, ver a jugar a Colo-Colo de esta manera, como a todos nos gusta, con intensidad, con garra. Eso es lo rescatable de este partido. Lo malo de este partido es la definición. Nos quedan estas dos caras, lo bueno que se puede hacer, pero lo que nos falta que es concretar. Así que con eso nos despedimos muchachos, los dejo invitados a que suscriban, los dejo invitados a que comenten también qué les pareció este partido, y ojalá nos estaremos viendo más seguido en este tipo de videos, que eran los primeros que yo hacía aquí en el canal. Un gran abrazo para todos y nos vemos en el próximo Vlogalbo. Adiós. ¡Suscríbete al canal!